Somos una hoguera encendida en el medio del otoño, sorprendiendo el mismo destino, al cruzar inesperadamente el mismo camino. Voces susurrando deseos prohibidos envueltos en un halo de misterio y excitación, que consiguen devolver el frenesí perdido por el tiempo y el hastío. Nace una pasión desde el fondo de mi corazón, removiendo mis entrañas, y a esta necia razón que más allá de los pensamientos, entrelaza un hilo invisible para llenarte también de emoción. Quiero cerrar los ojos antes de amarte, no quiero mirarte, no puedo caer en la tentación de decirte lo que dentro de mí late. El sentido de una vida en colores ya ha cogido forma. Tu imagen la tengo marcada en mi retina, en la verdad sostenida por retazos de tu aliento. Te espero en nuestra cita, mi amor, para poder mostrarte en caricias, que esta brazas que nos quema y nos excita, puede ser el principio de un millón de sonrisas. Pues sí, escrita por la escritora mexicana Paula Guzmán, y reclamada por Rigado Gómez, para Pacián Radio, seduciendo tus sentidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!